Queridos amigos, voy a tratar un tema que, bueno, apareció, bueno, lo tengo madurando en mi mente, no sé cuántos audios serán, no muchos seguramente, porque lo vengo madurando hace mucho tiempo, digo, y lo veo ahora con toda, es totalmente patente, me refiero a qué nos está ocurriendo, qué está pasando, y creo que todos, la mayoría están como espectadores, absortos, como narcotizados, sin darse cuenta de las tremendas cosas que están ocurriendo día a día. Algunos se dan cuenta, algunos sienten angustia, no saben por qué, no saben definirla, algo va a pasar, algo está pasando, claro que algo está pasando desde hace tiempo, como se suele decir de aquellos polvos y ton lodos. Voy a tratar de rastrear, voy a tratar de hacerlo en algún orden, aunque no es fácil, porque las cosas se mezclan, y por ahí vamos hacia adelante en el tiempo, y después tenemos que ir hacia atrás. Pero me voy a basar en un documento, unos papeles que escribí, y los di a conocer allá a fines del 2009, es decir, 11 años casi atrás. Y decía ahí, veía que están dadas todas las condiciones que van a desatar, y que están ahora desatando, la gran persecución, la persecución general, contra todo lo que se llame cristiano, contra todo lo que sea cristiano. Y que será implacable, y muchas veces llegará a ser cruenta, como lo es, ya lo es, en los países, varios países musulmanes, claro, las noticias no llegan, no es que se calmaron, siguen habiendo, países de África también musulmanes, donde los musulmanes están acosando y matando a los cristianos. Y en regiones de la India también, Oriza, toda esa zona. Europa, es decir, Occidente, los Estados Unidos, han olvidado que el cristianismo forma parte de las raíces de su civilización, de la civilización occidental. Sin Cristo y sin la moral cristiana, el occidente no sería occidente. Lo que pasa es que ahora no lo es, es decir, está más que decaído, pervertida, esa moral. Justamente deja de ser, pierde su identidad. Cuando pierde, se pierde a Cristo. Pensemos los países que fueron, pienso en Bélgica, en Holanda, ni que hablar de Italia, España, ni que hablar, que fueron países que tuvieron misioneros, grandes misiones, que evangelizaron, bueno, América, pero también África, en lo último, el continente africano. ¿Y qué quedó de eso? ¿Qué quedó? La inspiración de los padres fundadores de, tanto de Estados Unidos como también los reyes cristianos, era todo cristiano. El cristianismo ha sido, en la historia de Occidente, el promotor, el que sostuvo y sostuvo hasta ahora los grandes valores, como la dignidad de todas las personas, la igual dignidad, la libertad de fe como base de otras libertades, esto más últimamente, seguramente, pero bueno, esto lo recordaba el Papa Benedicto XVI, la visión trascendental de la persona humana constituye el tesoro más precioso de la herencia europea y también americana, es el hombre que trasciende la dignidad de esa persona. Uno dice, lo que pasa es que lo ha acomodado, pero no es así. Pensemos que en los regímenes tribales, en la India con sus castas, ¿qué diferencia? Claro, ahí no está Cristo, no estuvo nunca, está donde están los cristianos, evidentemente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Que estamos yendo a contracorriente de lo que era y hoy se niega la protección, la integridad de la vida humana en Occidente, en Occidente, esa vida que tiene que ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural y también se niega, se amenaza y en esto hay una total hostilidad y lo saben mejor es que nos están sufriendo las familias. La familia fundada sobre el matrimonio, el único posible entre un hombre y una mujer. Estamos ante un desatino, permitidme la palabra, antropológico. Es decir, esto es la locura en el que se abandona la concepción del hombre que está dotado de una naturaleza específica dirigida a un fin para sustituirlo por la ideología de género. Es decir, yo no es que recibo mi naturaleza para un determinado fin, por ejemplo, fundar una familia, tener prole, tener hijos, sino que cada uno decide qué va a hacer. Esto es la locura, esto es el ni quisiera despropósito. Y estamos como absortos viéndolo, todo esto. No es que sea normal, la gente sabe que no es normal, pero lo acepta. ¿Y por qué? Porque pone una presión fenomenal. Entonces, de todo esto se deriva lo que llaman estos los nuevos paradigmas. es decir, llaman nuevos paradigmas, nuevos modelos a seguir de familia, de género, de derechos humanos. Por ejemplo, lo llaman derecho humano al derecho inhumano de abortar, por ejemplo. Derechos de la salud lo llaman, de la religión, etcétera, etcétera. Es decir, la religión, por ejemplo, aceptar que haya religiones, entre comillas, satánicas. Bueno, en el fondo todos estos son eufemismos, son maneras bonitas de presentar con palabras lo que son horrores en la realidad. ¿Y qué errores son estos? Nada más y nada menos que la perversión de la moral natural, la perversión de la verdad y del mínimo sentido del derecho. Del mínimo sentido del derecho porque los romanos reconocían el derecho del nacituro como persona. ¿Pero para qué todo esto? Bueno, ahora lo estamos viendo claramente, ya se han quitado la careta para instaurar un nuevo orden mundial. ¿Y quién es el enemigo? ¿Quién se opone a ese nuevo orden mundial? Bueno, en lo profundo, Cristo. Cristo. Es él el enemigo. Es decir, todo lo que significa Cristo y los valores que Cristo nos ha dado. ¿Por qué? Porque el nuevo orden mundial es luciferino, es satánico. Entonces, por supuesto que el enemigo es Cristo. Ahora, hay preguntas para hacerse. ¿No llama la atención o no ha llamado la atención porque a esta altura del partido ya pasaron muchos años, ya no sé cuántos, porque desde que todo esto empezó esta corriente, ya serán como, no sé si 20 años, pero por ahí anda. Es decir, no llama la atención, no ha llamado la atención que en todas partes del mundo, en todas partes, se aprueben, y no es por contagio, no es por contagio, se aprueben leyes, se han aprobado leyes que son copias unas de otras, leyes contra la vida, contra la familia, contra la moral, que se quiten crucifijos bajo el pretexto que ofende a las conciencias y que ofende a otras creencias y que se orgulla que la religión es algo privado que pertenece al ámbito privado. Es que no nos damos cuenta, nadie se ha preguntado pero qué coincidencia, qué contagio, ¿no? El contagio lo digo en forma irónica, que aquí, en España, se apruebe esto, en Argentina esto, en México esto, en qué sé yo, en dónde, en la Conchinchina lo mismo, pero exactamente calcados. Yo creo que se tendría que preguntar, ¿no? Es decir, ¿a quién hay alguien que está dirigiendo todo esto? No es asombroso que en todas partes cuente con el apoyo, la promoción de grandes capitales, grandes medios de comunicación, de grandes corporaciones, de grandes medios de la cultura, de la prensa, de la televisión, del cine, de libros de todo tipo, de poderosas fundaciones, ahora estamos, ya parece, ¿no? Como conocida Open Society, ¿no? Sociedad Abierta de Soros, o la sociedad, o la otra fundación de Bill Gates y Melinda Gates, y todos, y la fundación Rockefeller y todas estas fundaciones, ¿eh? Y todos, tiran, todos los tiros vamos para el mismo jornado, pero no sólo eso, las Naciones Unidas, las Naciones Unidas, lo estamos viendo ahora con la Organización Mundial, de la Salud, que ello sea de paso, Trump le quitó los fondos. Trump es un, más allá de lo que sea como persona, pero el hecho concreto es que se le está oponiendo y es muy probable que lo hagan fuera, ¿no? Es probable. Es decir, no causa estupor, por decir poco, ¿eh? Asombro que de un delito se haga ahora un derecho, me refiero al aborto, por ejemplo. Bueno, vamos a detenernos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.